Muy buenas tardes a todos los seguidores del portal de noticias Aguascalientes de México. Yo soy Lalo Palafox. Seguimos haciendo esta cobertura especial de estos primeros días. Tras el decreto anunciado de que se retomarán las medidas para contención de los contagios COVID, vamos circulando en este momento a un costado de la clínica 1 del Seguro Social, donde las filas nos reportan son bastante largas para hacerse la prueba COVID. Váyanme dejando en los comentarios si nos escuchamos bien, si la posición del micrófono está correcta, si se me alcanza a escuchar. Vamos a mostrarles la fachada de la clínica 1, donde hay unas filas interminables para hacerse la prueba COVID, para hacerse este testeo. Hay filas que dan vueltas y vueltas y vueltas dentro del patio del mismo hospital de esta clínica 1. Justo aquí podemos ver la fachada, vemos la cantidad de autos, de taxis que están parados, autos de plataforma, autos incluso de personas. Aquí podemos ver un poco del interior de esta clínica. Muchas gracias por comentarnos, que nos escuchamos bien. Las filas son muy largas, filas muy muy largas para poder hacerse la prueba, para poder corroborar. Y todos aquellos que están reportando síntomas, hay filas muy muy largas en diferentes hospitales de la ciudad. Se reportan ya saturación en algunos hospitales a nivel estatal. Les digo, aquí las filas en la clínica 1 son extremadamente largas. Acabamos de entrar, hace unos minutos estuvimos en este patio principal de esta clínica, donde las filas eran interminables. Las filas para hacerse los testeos COVID, para hacerse estas pruebas, eran muy muy largas. Eran interminables estas filas. Gente que se veía físicamente mal. Con cierta distancia nos acercamos a observar. A poder, ahora sí que, observar el comportamiento de la gente muy muy mal que se veía. Y lo que les digo, el tema de estas filas tan largas que se están reportando en varios hospitales. La saturación de muchos hospitales a nivel estatal. Hay tres hospitales reportados ya con números rojos ya saturados. Nos están comentando aquí de las fechas de vacunación para rezagados. No tenemos información al respecto. En cuanto nos hagan llegar la información, lo compartiremos aquí en la página, en el portal de noticias. La verdad es que es un tema bastante preocupante. Y aparte, el tema que, esta nueva variante que está afectando al mundo, que nos hace retroceder al 2020, a aquel lejano 2020. Se reporta con síntomas similares a los de una gripa. Se ha llegado a barajar el tema de la temperatura, el tema del cuerpo cortado, de las molestias corporales. Y muchas filas muy muy largas en torno a estas pruebas COVID que se están realizando en los diferentes hospitales. Vamos a volver a pasar por la fachada de la clínica 1, la que acabamos de mostrar. Vamos a mostrarles cómo se está viviendo en Aguascalientes estos primeros días después de que se lanzara este decreto. En el cual también cabe aclarar el tema de que hay un apartado en este decreto donde se menciona que se van a poder aplicar amonestaciones, multas e incluso prisión para aquellos que no respeten este decreto lanzado. Prisión de hasta 36 horas para aquellos que no respeten este decreto y multas que podrían ir hasta los 18 mil pesos. Esta es la fachada de la clínica 1. Nos hicieron el reporte al portal de las largas filas que estaban reportando en esta clínica. Personal que trabaja en esta misma, personal de enfermería y todo que se desempeña en esta clínica, nos hizo el reporte de que las filas estaban larguísimas, estaban muy muy largas en realizarse la prueba. Una zona también, una de las clínicas que presta servicios a pacientes COVID que está adecuada justo para la atención a pacientes con COVID. Ya me están comentando el cinturón, vamos a colocárnoslo. Nos hicieron llegar ese reporte al portal. Decidimos darnos una vuelta para mostrarles un poco de cómo se está viviendo esta situación COVID en el estado. A días, a escasos dos días de que se anunciara, de que se lanzara este decreto, con estas medidas que se van a tomar, que se están tomando, que va a entrar en vigor a partir del jueves, por lo que se menciona. El tema de este decreto, donde se va a volver a las clases en línea, donde se vuelve al control de aforos en restaurantes, en gimnasios, donde se vuelve al cierre total de actividades a las 11 de la noche. Y para todos aquellos que estén operando después de este horario, que no respeten el control del aforo, incluso hasta que traigan mal colocado el cubrebocas, se les va a poder hacer una amonestación. Se les va a poder, ahora sí que, tomar acciones contra estas personas o contra aquellos que no respeten estas medidas implementadas por este decreto. Es un decreto oficial. También se mencionaba, se comentaba, el caso de los casos positivos, la situación que está viviendo ahora, en estos momentos, el Poder Judicial, donde se reportan infectados, donde se reporta un repunte importante de contagios. Sin embargo, el Poder Judicial menciona que va a seguir las operaciones, que va a seguir operando como habitualmente lo ha estado haciendo. Ahorita estamos circulando, vamos a acercarnos a la zona de la clínica privada del MAC para ver cómo se está viviendo también en la parte privada este tema de este repunte de casos COVID. Esta situación tan alarmante que está viviendo el estado de Aguascalientes, donde se está viviendo este repunte, donde tuvimos que retomar estas medidas, donde se aplican incluso algunas sanciones. Para aquellos que no respeten este decreto, hemos estado haciendo esta cobertura especial en estos primeros días desde que se hizo público. Agradecemos a todos los que se van sumando a esta transmisión. Agradecemos el que nos acompañe, el que dejen su opinión aquí en los comentarios referente a toda esta situación COVID que está viviendo el estado, referente a todo lo que estamos pasando. Vamos a doblar aquí para, en sentido para la central de autobuses, viviendo un poco esta situación tan alarmante que se está presentando en el estado. Lo que les comento, repunte en todas las áreas, en el gremio de profesores se mencionaba que había más de mil contagiados, en el tema de, también de poder judicial, donde se menciona que también hay muchos contagios, donde poder judicial argumenta, menciona que se van a continuar las actividades, que no se va a dar el cierre ni parcial ni total de las oficinas y que van a seguir operando bajo los esquemas estipulados por las autoridades. El decreto tenemos la publicación en el portal de noticias. Aquí en la página podrán encontrar la publicación de esta información. En el periódico oficial, si no mal recuerdo, está hecha la publicación de este decreto, que viene desde el gobierno del estado, con el fin de contener este repunte de contagios. Aquí podemos ver la torre médica CMQ, al fondo se alcanza a percibir. Aquí nos están comentando que en la clínica 8 también es un caos. Vamos a ver si podemos grabar, ya que en la clínica 1 no nos permitieron grabar desde el interior de la clínica. Tuvimos que grabar la fachada y todo para poder mostrarles. Si pudimos pasar, no pudimos grabar, pero les digo, largas filas para poder hacerse la prueba COVID. Esta también es una de las clínicas privadas aquí en Aguascalientes. Las filas son largas para poder hacerse estas pruebas. Se reportan también la saturación de hospitales. A nivel estatal, hay ya hospitales que reportan saturación. El mismo estado se está preparando, se están haciendo las adaptaciones a más camas. Aquí les digo, está la fachada de esta unidad hospitalaria. Las filas en las clínicas son bastante largas para hacerse las pruebas COVID, para llevar a cabo las pruebas COVID, para sacarse la duda de si están contagiados o no. Mucha gente preocupada por este tema de la situación del COVID, mucha gente preocupada por, ahora sí que por los síntomas y por el estado en el que se puedan encontrar lanzándose a hacer estos testeos en las diferentes clínicas. Les digo, acabamos de pasar por la clínica 1, donde las filas eran interminables. Muy, muy largas, muy largas el tema de las filas para hacerse las pruebas. Mucha gente que está saliendo positiva. ¿Dónde estás? Ahorita vamos circulando a un costado de la central de autobuses. Aguascalientes está viviendo momentos muy difíciles, muy complicados. Se están dando situaciones muy, muy complicadas en el estado. Se tuvieron que retomar estas medidas dos semanas. La OMS incluso menciona que en Europa se estima que en seis semanas más del 50% de la población europea va a estar contagiada de esta nueva variante, la Omicron. Estas son las predicciones de la OMS para Europa. Es una situación que está golpeando a todo el mundo. ¿Dónde estás? Estamos ahora circulando. Sobre, primer anillo. Si no mal me ubico. Acabamos de pasar por la clínica 1, donde recibimos este reporte de que las filas estaban interminables. De la situación tan complicada a la que se están enfrentando los enfermeros y el personal de salud. En la mañana hicimos la cobertura de estas jornadas de vacunación para el sector salud que se están llevando a cabo. Esta tercera dosis, esta dosis de refuerzo para todo el personal de salud, público y privado. Y sin excepción alguna se les está aplicando esta tercera dosis de refuerzo para los que son la primera línea frente a esta situación tan complicada que se está viviendo. Alarmante la cantidad de gente y de resultados positivos que están arrojando estos testeos COVID. Estas pruebas COVID que se están aplicando en las diferentes clínicas. Alarmantes las largas filas que se están haciendo en estas clínicas también para llevar a cabo estas pruebas. Vamos a encaminarnos justo hacia otra de las clínicas aquí en Aguascalientes. Vamos a encaminarnos justo hacia otra de las clínicas. Vamos a encaminarnos justo hacia otra de las clínicas. Vamos aquí en el auto. Les digo, no se nos permitió grabar dentro de la clínica 1, pero les pudimos mostrar un poco de la fachada de esta situación que se está dando en esta clínica referente a las pruebas COVID que se están llevando a cabo. Referente a todo lo que está dejando esta nueva variante del coronavirus. Toda esta situación que estamos viviendo en Aguascalientes y a nivel global, ya que la OMS menciona justo esto, que en Europa se espera que en seis semanas más del 50% de su población esté contagiada de COVID. Con esta nueva variante, Aguascalientes está enfrentando una situación similar. Estamos repuntando en los temas de casos positivos. Incluso el señor presidente AMLO está contagiado. Muchas figuras también públicas referentes al mundo político también están dando positivo a COVID. Se está viviendo este repunte en la pandemia a razón de esto, a motivo de esto, es que se están tomando estas medidas en la reactivación de estos controles, de este control de aforos, de esta implementación de sanciones que podrían ir de multas hasta de 18 mil pesos. Para aquellos que no respeten lo que se está mencionando en este decreto que se lanzó el lunes y que entra en vigor el jueves, a partir del jueves se retorna a las clases en línea. Tanto escuelas públicas como privadas se ha barajado el tema del regreso a las clases en línea, el tema del control de aforos, el tema del cierre a partir de las 11 de la noche. Todo tiene que estar cerrado. Y como les digo, para todos aquellos que no acaten estas medidas que se están implementando en este decreto, se baraja la posibilidad de multas e incluso de prisión de hasta 36 horas para todos aquellos que no respeten estas medidas mencionadas en el decreto que se publicó este lunes. Se menciona que en las escuelas, estos tres primeros días, lunes, martes y miércoles, aquellos padres de familia que consideren prudente mandar a sus hijos a la escuela, que quieran llevarlos, es opcional. Aquellos que digan, ¿sabes qué? Yo no lo voy a arriesgar. También es opcional no llevar a sus niños a la escuela. Es lo que se ha estado mencionando. Estos tres días va a funcionar para explicar a los padres de familia y para dar a conocer el esquema, el modelo de trabajo bajo el que van a estar funcionando la modalidad en línea de las clases. Ya que no se va a cancelar el ciclo escolar, sino que se va a retomar completamente en línea, 100% en línea para todos aquellos padres de familia que aún tenían dudas, que no sabían y decían, no sé si llevar a mi hija, no sé si llevar a mi niño a la escuela. Estos tres días es opcional el llevar a sus niños a clases. A partir del jueves se retomarán las clases en línea. Se volverá al modelo 100% en línea. Esto aplica para todas, públicas y privadas. Vamos sobre segundo anillo. Vamos a tratar de mostrar un poco más de las clínicas, de cómo se está viendo la situación COVID en este momento en Aguascalientes. Vamos circulando sobre segundo anillo. Vamos a pasar por otra de las clínicas para ver cómo están confrontando esta situación en las diferentes clínicas aquí en Aguascalientes. Todo este día han sido coberturas en este sentido. En mostrar las jornadas de vacunación al sector salud, en mostrar los hospitales, en mostrar las largas filas. Desafortunadamente no pudimos grabar en el interior de la clínica 1, que fue donde arrancamos esta transmisión en vivo. Sin embargo, yo les puedo asegurar que las filas eran muy largas, eran interminables, llegaban a confundirse incluso con las filas de la gente que iba a la farmacia. Eran filas muy largas. La gente se veía desmejorada, se veía muy, muy mal a lo que pudimos observar estando ahí. Aquí nos están mencionando que la clínica 8 es un caos. Vamos a ubicarla para ver si nos podemos acercar. Esta es otra de las... de los hospitales que están aquí en Aguascalientes. Nos están mencionando mucho la clínica 8 en Alameda. Vamos a acercarnos para allá, vamos a desplazarnos hacia Alameda para ver cómo se está viviendo esta situación allá en la clínica 8, que es la que nos han estado mencionando mucho. Vamos a trasladarnos hacia la clínica 8 en Alameda, la que nos están mencionando aquí en los comentarios. Nos están mencionando que es un caos esta clínica. La verdad es que no lo dudaría ni tantito. La situación que se está viviendo ahorita en el... en el estado es alarmante, es muy, muy preocupante todo lo que estamos pasando. El repunte de casos COVID que se está viviendo en el... a nivel estatal es alarmante. Varios hospitales ya están reportados en... con números rojos. Varios hospitales a nivel estatal ya se están reportando en números rojos. Ya nos mencionaban acá la clínica 8 en... de Alameda. Vamos a acercarnos justo hacia ese lado de la ciudad para ver... para ahora sí que presenciar lo que... lo que nos están mencionando aquí. Se están viviendo momentos muy difíciles aquí en Aguasal. en Aguasalientes es una situación complicada la que estamos afrontando aquí en el estado. Aquí nos están dejando comentarios de que... personal de la misma clínica está saliendo contagiada. Muchos casos positivos en... en todos los gremios, en todas las áreas de... a nivel estatal se está viviendo este repunte de casos. Lo mencionábamos el día lunes en la transmisión que hicimos en las escuelas. Donde se... el CENTE manejaba hasta ese momento más de mil casos en el gremio docente. Personal que colabora en las escuelas, profesores. Hoy se menciona que el... que en el gremio también de la abogacía, en lo que viene siendo el Poder Judicial... se reportaban muchos casos. Sin embargo, el Poder Judicial mencionaba que no iba a cerrar, que iba a seguir operando. Que no se iba a dar ningún cierre ni total ni parcial de las oficinas. que iban a seguir operando bajo los protocolos. Claro, está de la aplicación del gel antibacterial, la toma de la temperatura. Todo este control. Pero no se iba a... no se iba a parar las operaciones. Ni parcial ni totalmente. Esos son los reportes que tenemos de... de contagios, de la situación COVID que se está viviendo en el estado. Ambulancias pasan, van y vienen. Aquí se escuchaba la... la sirena de una de estas ambulancias. que me ha tocado a lo largo de este día, en estas transmisiones que hemos estado haciendo, me ha tocado escuchar y ver muchas ambulancias recorrer la ciudad de lado a lado. Me ha tocado ver mucho el tránsito de ambulancias, el ir y venir. De estas unidades. Vamos a ir al lado de Alameda para... para mostrar esta cobertura en esta clínica que está ubicada allá. en aquella zona de la ciudad. Largas filas, largas, largas filas para hacerse las pruebas COVID. Muy complicado. Personalmente, conocidos míos, muy cercanos, han salido positivos. En estos últimos días han salido positivos. Se han tenido que ir a hacer las pruebas. Mismos conocidos míos me han dicho, ¿sabes qué? Las filas son interminables. Estoy formado desde las nueve de la mañana y todavía no me toca pasar a hacerme la prueba. Se está viviendo una situación un tanto caótica en el estado con este repunte de casos COVID. Con esta situación que se está viviendo en estos momentos en Aguascalientes. Se han tenido que reactivar las medidas anti-COVID. Se han tenido que retomar estos esfuerzos para controlar esta situación, este repunte. Son dos semanas de estas medidas en las cuales todo negocio va a tener que estar cerrado a partir de las 11 de la noche. Después de las 11 de la noche, aquellos que estén operando después de esta hora, después de este horario, se van a tomar medidas como amonestaciones, se van a poder aplicar multas e incluso se llegó a mencionar en algún apartado del decreto se llega a mencionar la aplicación de estas sanciones, de estas medidas e incluso de prisión de hasta por 36 horas para aquellos que no respeten o no quieran acatar estas medidas. Esto también aplica para las fiestas privadas, para todos aquellos salones, fiestas en salones o en casas. Mientras se haga el reporte, la Guardia Sanitaria va a poder incluso contar con el apoyo de las unidades policíacas para llevar a cabo estas medidas, para llevar a cabo esta implementación de estas medidas anti-COVID para el control de estos repuntes que se están viviendo en todo el estado. Vamos a acercarnos hacia Alameda, que nos están comentando que se están viviendo situaciones muy complicadas en diferentes clínicas a nivel estatal. El día de ayer lo dedicamos a la cobertura de escuelas, a mostrar cómo se estaba viviendo el primer día de este decreto en las escuelas, cómo se tenían las puertas cerradas en muchas, cómo se estaba recibiendo a los niños, cómo se estaban preparando los mismos profesores, cómo se estaban acercando ya a sus áreas de trabajo. Hoy, martes, decidimos hacer la cobertura de la aplicación de vacunas para todo el sector salud, público y privado, para todos aquellos que trabajan en el sector salud, que se están haciendo cargo de la atención a pacientes COVID. Están recibiendo su tercera dosis, su dosis de refuerzo. Fuimos a hacer la cobertura esta mañana en el Hospital Hidalgo, en la clínica del Issste, donde se estaban recibiendo a todo el personal de salud, que también se empezó a implementar esta medida de las vacunas de refuerzo desde ayer para el sector salud. Desde ayer, incluso nos mencionaba el personal que trabaja, que está apoyando en el llenado de documentación, nos mencionaba el día de ayer el flujo de gente, de personal que trabaja en hospitales, fue mayor que el del día de hoy. Se estaba reportando mayor flujo de gente en estas jornadas de vacunación, mayor incremento en el día lunes, el día de ayer. Hoy también reportamos buena cantidad de personal médico aplicándose esta tercera dosis de la vacuna. Y justo en este momento, vamos a ir hacia Alameda, hacia esta clínica donde nos están comentando que se está viviendo también una situación parecida a la de la clínica 1, donde las filas son larguísimas, donde el tema de las pruebas COVID está en auge, donde son filas interminables. A nivel estatal se está reportando también la saturación de hospitales, hospitales ya en números rojos, ya saturados, en estos primeros días, desde que se implementara este decreto. El estado se está preparando también para atender a este repunte que se está viviendo. Se contempla la transformación de más camas a camas COVID. Se está viviendo un momento muy curioso que quizás no habíamos pensado que se viviera desde aquel lejano 2020. Todos veíamos muy lejano aquel arranque de la pandemia. Aquel momento en el que nos mandaron a todos a casa. Aquella situación que nos tocó vivir donde de un momento a otro se nos dijo que en dos semanas se iban a volver a clases, donde en dos semanas se iba a reactivar todo y que hasta ahora llevamos casi dos años de pandemia. Estamos volviendo a esta situación. Se está reviviendo un poco esta situación referente a la implementación de estas medidas nuevamente. Se están reimplementando estas medidas COVID. El control de aforos en gimnasios, en restaurantes. La cancelación de fiestas patronales. El retorno incluso para todos aquellos seguidores que tienen la costumbre de ir a misa los domingos y todo. El tema del retorno de las misas en línea a través de transmisiones en vivo, de videos. El cierre de escuelas. Situaciones y momentos oscuros que se están viviendo en Aguascalientes. Muy complicados. Ahora vamos circulando aquí sobre López Mateos. Ya acercándonos hacia la Alameda para mostrar un poco de esta clínica que nos estaban dejando aquí en los comentarios. Donde también se están viviendo situaciones muy complicadas con el tema de las pruebas COVID. Con el tema de los contagios. Están saltando alertas en diferentes hospitales a nivel estatal. Se mencionaba que el hospital de Rincón de Romos estaba, era de estos hospitales que reportaba ya saturación. Que se reportaba ya saturado. Si no mal recuerdo, el reporte también informaba que el hospital de Pabellón también tenía, estaba ya en números rojos. Estaba ya saturado. La cancelación de eventos. Estamos volviendo a revivir. Estamos reviviendo todas estas situaciones que veíamos lejanas. Que ya hace mucho no vivíamos. No se daban en el estado. Esta reimplementación de medidas. Este control de los aforos. Y este repunte de casos que se está dando. Que se están reportando en diferentes hospitales. Los mismos comentarios nos lo estaban dejando acá. Que se estaban reportando contagios en clínicas. Que el Poder Judicial también estaba reportando incremento en casos. El cierre de algunas... Ahora sí que el cierre parcial o de algunos lugares por este tema COVID. La implementación de estas medidas nuevamente que se están reactivando. Dos semanas. Dos semanas es lo que se va a estar implementando. Después de estas dos semanas se reevaluará la situación. Para ver cómo ha sido la respuesta. Si es que se ha podido contener este pico en la pandemia. Si es que se ha podido controlar esta situación. Que se está viviendo a nivel estatal. Ya casi llegamos a esta clínica que nos estaban mencionando en los comentarios. Donde se están viviendo situaciones similares a las que nos mencionaban en los mensajes. Aquí en la clínica 1. En la clínica 1 las filas eran interminables. Personal que labora en esta clínica nos mandó mensaje al portal. Mencionándonos que las filas eran interminables. La situación estaba muy complicada en esta clínica. En la clínica 1. No pudimos transmitir desde adentro. Nuestra intención era mostrar el patio principal de esta clínica. Mostrar cómo se estaba afrontando esta situación. Desafortunadamente no se nos permitió el acceso. Tuvimos que grabar la fachada. Mostrarles un poco. Pudimos accesar al patio principal. Pero no se nos permitió grabar dentro. Pero sin embargo yo les comento. Yo les hago saber que las filas ahí eran interminables. De verdad era una fila muy muy larga. Fila que incluso se llegaba a confundir con la fila de aquellos que iban a la farmacia. De aquellos que iban a atenderse a la farmacia de esta clínica 1. Ya estamos por llegar. Ya nos estamos acercando a esta clínica que nos dejaron aquí en los comentarios. Nuestros amigos, nuestros seguidores del portal. Agradecemos que también se sumen a esta transmisión. Que nos vayan haciendo estos comentarios. Que nos vayan dejando el comentario de todo lo que se está viviendo. De todas estas situaciones que se están presentando en el estado. A raíz de este repunte en casos COVID. A raíz de la implementación de estas medidas. A raíz de la publicación de este decreto. Nosotros vamos a seguir haciendo estas coberturas especiales. Para mostrar cómo es que estamos viviendo esta situación en Aguascalientes. Cómo es que estamos afrontando. Estamos haciendo frente a este tema COVID. Cómo es que las clínicas están viviendo estas situaciones. Agradecemos infinitamente el que nos vayan dejando los comentarios. El que nos vayan mencionando si ustedes están en alguna clínica. Cómo es que están las filas en esas clínicas. Cómo es que están ocurriendo todas las cosas. No tenemos la capacidad de cubrir tanto. Pero agradecemos mucho el hecho de que se sumen a la transmisión. De que nos vayan dejando sus comentarios. Que vamos a incorporarnos a Alameda. Era donde nos estaban mencionando que también se están viviendo situaciones complicadas. Con el tema de la... De estas pruebas COVID. Que se están realizando en las diferentes clínicas. De ver cómo se está viviendo. Cómo estamos afrontando esta situación. Ya estoy viendo aquí la clínica. Justo aquí se alcanza a distinguir. La fachada de esta clínica. Nos estaban haciendo incluso reportes de... De contagios en algunas clínicas del estado. Aquí nos están dejando un comentario. De que la gente que se formó desde las 8 de la mañana. Apenas están pasando para hacerles la prueba COVID. Desde las 8 de la mañana la gente está formada esperando para hacerse esta prueba. Para ahora sí que quitarse la interrogante y la duda. La preocupación de saber si están contagiados o no. Situaciones muy complicadas que se están viviendo en el estado. Momentos oscuros que nos está tocando vivir a nivel estatal. Les digo, hay hospitales ya saturados. Aquí nos están dejando en los comentarios. Los seguidores de la página nos están dejando en los comentarios cómo se están viviendo las... Las situaciones en cuestión a estas pruebas COVID. El tema de que personas que estaban desde las 8 de la mañana formados esperando. Apenas están pasando. Apenas les están permitiendo el acceso para aplicarse estas pruebas. Aquí estamos llegando ya a esta clínica. Donde también se están realizando estas pruebas COVID. Esta unidad familiar. Esta es la salida de esta clínica. Aquí podemos ver la fila. La fila de gente que da la vuelta prácticamente a la clínica. Vamos a doblar para mostrarles un poco de la fila. Vean la fila. Está casi que doblando a la clínica. Gente que tiene aquí desde las 8 de la mañana formados esperando accesar para que se les haga... Para que se les realice su prueba COVID. Aquí está la fila de esta clínica, de esta unidad médica. Lo que nos mencionaban en los comentarios es que la gente está desde las 8 de la mañana formados. Esperando para ser atendidos. Esperando para realizarse la prueba. Para realizarse esta prueba de COVID. Para esclarecer y saber si están contagiados. Para todos aquellos que presentaron algún síntoma. Están formados desde las 8 de la mañana. 8 de la mañana están formados aquí. Nos mencionan que adentro está peor. Veo complicado el hecho de que nos permitan entrar a grabar. Pero aquí el personal, la gente que sigue la página nos está dejando el comentario. De que dentro de esta clínica es una situación mucho más complicada de la que se está viviendo afuera. Los centros de salud, las clínicas están saturadas. Están ahora sí que en su tope máximo. Filas interminables para realizarse las pruebas. Ya recorrimos, ya transmitimos. Mostramos la fachada de la clínica 1 con estas filas. Que prácticamente le daban vuelta al patio principal de esta clínica. Acabamos de pasar por la clínica 8. Vamos a retornarnos para mostrarles un poco de esta fila. Nos están mencionando que en la clínica 2 también hay bastante gente. El día de hoy quisimos dar esta cobertura al sector salud. Mostrar el tema de las pruebas COVID. Mostrar la aplicación de esta tercera dosis. A todos aquellos que pertenecen al sector salud. Que se están inoculando con su tercera dosis. Con este refuerzo. Estas jornadas de vacunación que se han estado implementando desde el lunes. Desde el día de ayer. Que dieron arranque. La clínica 2 nos están mencionando que también está en las mismas situaciones que esta clínica. Y que la clínica 1 con estas largas filas. Gente que está formada desde las 8 de la mañana. En la clínica 11. También nos están mencionando. Todas las clínicas están saturadas. Todas las clínicas por lo que estamos viendo. Están viviendo una situación similar. De estas largas filas que se están formando para hacerse estas pruebas COVID. Agradecemos a todos los que van dejando su comentario. A todos los que nos van mencionando la situación en las diferentes clínicas del estado. En las diferentes clínicas de Aguascalientes. Que nos están compartiendo cómo es que están viviendo este tema de las pruebas COVID. Cómo es que se están viendo estas filas. Cómo es que están formados desde las 8 o 9 de la mañana. Y hasta el momento están empezando a permitir el acceso al personal. A todas aquellas personas que tienen su ficha. Que están aquí desde las 8 de la mañana formados. Esperando para pasar. Para poder entrar y hacerse su prueba COVID. La fila es bastante larga. Está casi doblando a la clínica. Nos mencionaban que en el interior de esta clínica. La situación es mucho más complicada. Se están viviendo momentos muy difíciles aquí en Aguascalientes. La implementación de estas medidas. Nuevamente de estas medidas COVID. El control de aforos. El tema del cierre de restaurantes. De antros, de bares. De todo a las 11 de la noche. Momentos muy difíciles que está viviendo la ciudadanía de Aguascalientes. Muy complicado. Se han hecho reportes en diferentes gremios. Profesores. El tema del sector de abogados también. La situación que se está viviendo en Poder Judicial. Repunte en todas las áreas. En todos los sectores. En todas las ramas de la ciudad. Todos estamos sufriendo. Todos estamos batallando. Por esta situación de estos repuntes. ¿Dónde está ubicada la clínica 11? Podríamos dar una vuelta para allá. Vamos a ubicar la clínica 11. Para ver si nos podemos acercar. A esta clínica. Para ver cómo se está viviendo en esta clínica. En estos momentos. Aquí en los comentarios. Nos estaban diciendo que. Hay gente formada. Desde las 8 de la mañana. Podemos acercarnos. A la clínica 11. Ya vamos a. Vamos a buscar acercarnos. Hacia esta clínica. Para ver cómo están. Las filas en esta clínica. Que nos están mencionando. Aquí en los comentarios. Ver cómo se está viviendo. Esta situación COVID. En todo el estado. El tema del sol. De hecho vemos aquí. Lo que nos están comentando. Que se cuiden mucho del sol. Gente cubriéndose con sus chamarras. Que traen sus paraguas. Sombreros para el sol. Gorras. Porque están desde las 8 de la mañana. 8 de la mañana formados. Son las 3 con 2 de la tarde. Y apenas les están permitiendo el acceso. 3 con 3. Una disculpa. 3 con 3 de la tarde. Y apenas se les está permitiendo ingresar. A realizarse la prueba COVID. Esta es la clínica 8. Esto es lo que se está viviendo en Aguascalientes. En estos momentos. Ahora a las 3 con 3 de la tarde. Gente desde las 8 de la mañana. Esperando para hacerse la prueba. La clínica 1 está igual. Con filas igual de largas. Igual o hasta más largas. Les comento. La fila en la clínica 1. Estaba casi rodando la vuelta. A todo el patio central. Para aquellos que tengan la intención. De hacerse su prueba. Lleven sombreros. Lleven un paraguas. Lleven agua. Su botella de agua. Muy importante. Porque las filas son interminables. Y las horas de espera. Parecen inagotables. 8 de la mañana. La gente está formada aquí. Gente que incluso. Cubriéndose con sus chaquetas. Con sus chamarras. Por el tema del sol. Por el tema de las horas. Que están aquí formados. Para hacerse esta prueba. Para hacer frente a esta situación. Además. Pongámonos un momento. En los zapatos. De estas personas. Que posiblemente. Estén presentando síntomas. Estén sintiéndose mal. Y están formados. Desde las 8 de la mañana. Esperando. Que les permitan el acceso. Para realizarse su prueba COVID. La situación es muy complicada. Se está viviendo esta saturación. En temas de pruebas COVID. En todo el estado. Acabamos de pasar por la clínica 1. Acabamos de pasar por clínicas. Particulares. Se está viviendo. Este tema de saturación. En el tema de pruebas COVID. Aquí nos están comentando. Que desde ayer. Hay filas en la clínica 11. Gente que vive. A los alrededores de esta clínica. Que les ha tocado ver. Las largas filas. Que se están formando. Para hacerse estas pruebas. Momentos oscuros. Los que está viviendo. La ciudadanía de Aguascalientes. Reiteramos el uso del cubrebocas. Protéjanse amigos. Cuídense mucho. En el tema de esta situación COVID. Que estamos viviendo. No hay que tomarlo a la ligera. Hay que tomar sus precauciones. Nosotros también las estamos tomando. Estamos desinfectando el equipo. Después de cada cobertura. Después de cada transmisión. Llegamos a desinfectar todo el equipo. Para tenerlo en óptimas condiciones. Y poder llevar hasta ustedes. La información. De primera mano. Hacer estas coberturas. Especiales. De estos momentos. Tan complicados. Que está viviendo el estado de Aguascalientes. Estas situaciones. Tan difíciles. Que estamos teniendo que pasar. Que estamos teniendo que afrontar. Cuando creíamos ver. El final. En esta brecha. El final de esta pandemia. Cuando creíamos que. Después de la aplicación de la vacuna. Y todo. Íbamos a empezar a ver. Esta luz al final del túnel. Se vive este repunte. Se vive este repunte. A causa de esta. Nueva cepa. Que incluso la OMS. Tiene predicciones. De que en seis semanas. En Europa. Al menos. El 50% de la población. Va a estar contagiada. Con esta nueva cepa del virus. En menos. En aproximadamente. En seis semanas. La OMS. Estima que la población europea. Va a estar contagiada. Al 50 o más. Al 50% o más. Más del 50% de contagios. Van a estar reportándose. En Europa. Bajo las predicciones. De la OMS. Esta nueva cepa. Que es altamente contagiosa. Ya estamos por. Por llegar a esta clínica. A la clínica. A la clínica. A la clínica. A la clínica. Que está desempeñando. La primera línea. De defensa. Y la primera línea. De atención. A todos los contagiados. De COVID. Váyanme dejando. En los comentarios. Si viven cerca. De alguna clínica. Cómo es que se está viviendo. Esta situación. Cómo están las filas. En estas clínicas. Para realizarse la prueba. Porque se está viviendo. Momentos de saturación. En el tema de pruebas COVID. Y justo. El tema. Del cuestionamiento. Que estábamos haciendo. Ayer. A la. A la. A la sociedad. De Aguascalientes. La pregunta. Que estábamos. Manejando. En cuanto a. Si consideraban. O si creían. Prudente. El tema de la. De la implementación. De ciertas. Medidas. Para el control de. De los contagios. Para el control de este. De este repunte. Y hoy. Se menciona. Que en el decreto. Hay un apartado. En el cual. Se puede aplicar. Ciertas medidas. Amonestaciones. Multas. Y hasta prisión. De 36 horas. Para todos aquellos. Que no acaten. Las medidas mencionadas. En esta. En este decreto. En el cual. Se barajan. Entre las medidas. De control. Es el tema. De las clases. 100% en línea. Sin excepción alguna. Escuelas públicas. Y privadas. El control de los aforos. En restaurantes. En antros. En bares. En gimnasios. Este control de aforos. Es el cierre de. De los mismos. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Todo va a tener que estar cerrado. Y como les comento. Para todos aquellos. Que no. Acaten estas medidas. Van a hacerse. Podrían hacerse acreedores. A alguna de estas sanciones. Que mencionamos. Que pueden ser. Multas. De hasta 18 mil pesos. Para todos aquellos. Que no quieran acatar. Estas medidas. Que se van a estar implementando. En estas próximas. Dos semanas. Estamos haciendo esta cobertura. Del sector salud. En el segundo día. Después de que se hiciera público. Este decreto. Es importante conocer. El sentir. De la ciudadanía. De Aguascalientes. De todos los sectores. Ayer estábamos preguntando. A la ciudadanía. En el centro. Hoy decidimos hacer. Esta cobertura. Al sector salud. Hoy incluso. Entrevistamos. A algunos enfermeros. Del sector salud. En las transmisiones. Que hicimos en la mañana. Donde les preguntábamos. Donde mencionaban. El tema de. De esta tercera dosis. Que se están aplicando. Esta dosis de refuerzo. Para el sector salud. Preguntábamos. Incluso al personal. Que estaba. Recibiéndolos. En los diferentes puntos. De vacunación. En el nuevo hospital. Hidalgo. En la clínica. En el Issste. Que son los puntos. De vacunación. A los que nos acercamos. Y justo. En esta transmisión. Aquí en los comentarios. Nos están haciendo. Menciones. De ciertas clínicas. Donde las filas. Están muy largas. Donde se están viviendo. Situaciones muy complicadas. Donde mencionaban. Que incluso. Hasta golpes. Dentro de las clínicas. Se estaban. Se estaban dando. Donde se mencionaba. Que había gente. Desde las ocho de la mañana. Les reitero. Para todos aquellos. Que vayan a hacerse una prueba. Lleven un sombrero. Lleven su paraguas. Lleven agua. Porque las filas. Son muy largas. La atención. Es tardada. Por lo que estamos viendo. Hay gente. Que nos mencionaba. Que desde las ocho de la mañana. Estaba formada. Y apenas. Ahora. A las tres. Diez de la tarde. Les estaban permitiendo el acceso. Para realizarse estas pruebas. Así que por favor amigos. Para todos aquellos. Que nos están sintonizando. Que tienen la duda. Que no saben. Si están contagiados. Que quieren realizarse la prueba. Tomen sus precauciones. Lleven su gorra. Lleven su sombrero. Lleven su paraguas. Lleven su agua. Para estarse hidratando. Porque las filas. Son muy largas. Aquí tenemos. En esta transmisión. Varios reportes. De filas interminables. Decidimos abrir. Justo esta transmisión. En vivo. Desde la clínica 1. Donde nos llegó. El reporte. A la página. De las largas filas. Que se estaban dando. En esta clínica. Donde se nos mencionaba. Que había filas interminables. Para realizarse. Estas pruebas. COVID. Pasamos por la clínica 8. Por la unidad médica. Por la unidad médica familiar. Número 8. Donde también las filas. Estaban casi doblando. A la clínica. Nos estamos desplazando. Hacia la clínica 11. También. Donde también nos mencionaban. Que había largas filas. De espera. Para realizarse. Esta prueba COVID. Ya estamos por llegar. A esta clínica. A la clínica 11. Momentos muy complicados. Y sobre todo. La situación. De la bajada de temperatura. También es un tema. Muy complicado. Esta mañana. Estaba haciendo. Mucho frío. A las. 7 o 8 de la mañana. Que estábamos nosotros. Circulando por la ciudad. Se sentía una. Se sentía. Muy fría. A la mañana. Abríguense. Esta temporada de frío. Acompañada de. De toda esta situación. COVID. Que estamos viviendo. En el estado. No hay que bajar la guardia. No hay que. Relajarnos. Hay que estar. Mucho más prevenidos. Con esta situación. De estas. Bajas temperaturas. Que se están reportando. En el estado. En estos últimos días. Se siente. Un. Un clima de. De nerviosismo. Y de tensión. En la ciudad. Por este. Repunte de casos. COVID. Se vive. Incluso. En las clínicas. Una situación. De preocupación. Este. Ahora sí. Que las clínicas. Abarrotadas. Por. Por esta situación. De. De las pruebas. COVID. Que se están realizando. Que se está realizando. La ciudadanía. De Aguascalientes. Debido a este. A este repunte. De casos. Debido a esta situación. Que estamos viviendo. En el estado. Muy muy complicada. Se siente una hora de preocupación. Vemos. Las largas filas. Que se están formando. En estas clínicas. La clínica 1. La 8. La 11. Que es la que nos dirigimos. En estos momentos. Donde. La misma ciudadanía. Nos está haciendo los reportes. Aquí en la página. Aquí en el portal. En esta transmisión en vivo. Nos están haciendo reportes. De lo que se está viviendo. De. De la atención. Que están recibiendo. De. De las. Horas de espera. Que se han aventado. De las casi 8 horas. Más de 8 horas. Que han tenido que esperar. Para poder realizarse. Esta prueba. Para poder llevar a cabo. Este. Esta prueba COVID. En las diferentes clínicas. Del estado. Donde también. Se hacen los reportes. De saturación de hospitales. De hospitales. En números rojos. De hospitales privados. Incluso. Que ya están viviendo. Situaciones similares. Donde se están. Reportando. Pues estas. Estas saturaciones. A nivel hospitalario. Ya estamos por llegar. A la clínica 11. Que era otra de las. Que nos reportaban. Aquí en la transmisión. Que las filas. También eran muy largas. Para llevar a cabo. Estas pruebas COVID. Muy difícil. Lo que estamos viviendo. Aquí estamos llegando. A esta clínica. Que nos mencionaban. Aquí en los comentarios. Los seguidores. Desde el portal de noticias. Donde las filas. También mencionaban. Que eran muy largas. Para llevar a cabo. Para aplicarse. Esta prueba COVID. Difícil y alarmante. La situación que está viviendo. La situación que está viviendo. La situación que está viviendo. El estado. También. Por estos repuntes. Y toda la información. Que se ha estado manejando. En estos días. Respecto a. A esta situación COVID. Que se está viviendo. En todo el estado. El tema de los reportes. De hospitales saturados. A nivel estatal. Públicos y privados. Es altamente preocupante. Incluso en una de las puntos de vacunación. Que nos tocó cubrir. Nos tocó escuchar el. El agradecimiento que hacía el personal. que apoyaba el dianado de la documentación, nos tocó escuchar cómo agradecían la labor que estaban realizando las enfermeras, todo el personal de salud, me tocó escuchar cómo le agradecían al personal de salud por toda esta labor que están llevando a cabo, todo lo que están desempeñando y todo el riesgo que están corriendo, un momento muy emotivo fue ese, el momento en el que me tocó escuchar a mí cómo le agradecían al personal de salud la gran labor que están desempeñando. Estas son las clínicas de Aguascalientes, nos tocó ver largas filas, aquí incluso se ve la fila, vamos a intentar mostrarla un poco mejor. Aquí podemos ver las filas que se están haciendo para realizarse las pruebas COVID, lo que nos mencionaban los seguidores del portal de noticias, en estos momentos la situación que se está viviendo en todo el estado, un sentir y una situación ahora sí que prácticamente estatal, todas las clínicas reportan filas así de extensas, gente que está formada desde el día de ayer, gente que está haciendo fila desde el día de ayer, gente que está desde las 8 de la mañana, que tienen más de 8 horas esperando recibir, hacerse estas pruebas COVID, llevar a cabo estos test. A las 5 de la tarde es cuando nos están mencionando que se junta toda la gente, es el horario en el que empiezan a aplicar las pruebas, aquí ya podemos ver cómo se está empezando a reunir la gente, la recomendación que les hacemos nosotros amigos es que traigan una botella de agua, traigan un sombrero, traigan una gorra, traigan también su paraguas y todo el tema para protegerse del sol, porque si siguen así de largas las filas van a requerir hidratarse, van a estarse enfrentando a casi 8 horas, a más de 8 horas de esperar en filas, en largas filas para poder recibir sus pruebas COVID, justo lo mencionaban hace unos minutos en la clínica 8 donde estuvimos, donde gente estaba formada desde las 8 de la mañana y apenas se les estaba permitiendo ingresar, apenas se les estaba aplicando estas pruebas, entonces amigos para todos aquellos que tengan planeado realizarse esta prueba, vénganse preparados, traigan su botella de agua, traigan una gorra, traigan un sombrero, traigan su paraguas, para protegerse del sol, del clima inclemente y evidentemente no olviden su cubrebocas, nosotros vamos a ir despidiendo esta transmisión, esta cobertura especial, mostrando un poco de cómo se está viviendo, de cómo está viviendo el sector salud, esta situación de repunte en los casos, cómo se está viviendo en todo el estado, les recordamos que hay reportes de hospitales ya saturados, de hospitales públicos y privados ya en números rojos, tomen sus precauciones, yo soy Lalo Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México. Muchas gracias.